Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Oye amigos y amigas, soy Subecar con una partida en el mapa de café junto a Caramelo Donde nos encontramos a un cheto bastante, bastante descarado Y a lo que me refiero con esto es que literalmente en esta temporada Aparte de que he visto muy pocos chetos que haya dicho Hostia, este cheto literalmente va volando, va literalmente flotando por el aire Realmente este ha sido el cheto más impactante de esta temporada Crystal Guard Así que apoyadlo con un fuerte like si os gusta este vídeo Ya sabéis que os podéis suscribir al canal totalmente gratis Y en el momento que suba este vídeo quedarán dos horas para que haga un directo bastante, bastante fresco por el canal Así que chavales, no me tengo más si os dejo directamente con la partida, vamos a ir ya Oye Pablo, cómo nos encontramos allí en partida, eh Ya ves, eh, literalmente, toma Hostia, 5 para 3 ya, tú Es verdad, ¿qué ha pasado, tío? Se ha ido uno del tira, eh Ojo Me ha asustado Se ha ido para arriba, así Menos mal, me he cagado entero, Pablo Se ha ido para arriba, se ha ido para arriba A ver, voy a ver si que puedo matar aquí Me he cagado entero, Pablo, literalmente tenía la pistola C Va, suele estar en la mano, tío, recargándola Tengo la más proximidad, pero no tengo la mierda, tío Vaya pavo, tío Vaya pavo, tío Me tira la flash, será pushy, loco Ah, y uno arriba en claragoya, tío Vale No me tomas a aguantar El little pushy Está ahí el pavo, no se va a bajar Arriba y tal, guau, 5-2 ya 5-2 ya ¿Dónde está? Muerto, mato, what the fuck Ah, él está conmigo, ¿dónde coño está? Ah, que sigue arriba del tejado, qué cojones ¿Qué dices? No me jodas, loco De verdad, pero este pavo, ¿qué hace, tío? Ay, Dios santo ¿Qué hace el pavo ese, tío? Dice Eso es porque yo odio este mapa Pero, ¿qué dice? Literalmente, si estaba la Iana todavía fuera Yo sí Pero, literalmente, como si estuviéramos abajo descendiendo en cocina Y ella detrás del coche, pues ahí estaba ella Mis cojones, tío Lobo, que partida bajando, ¿eh? Ya, tío Toma, hostia Y la málvula arriba, o sea Lo que ha tardado es ya en subirse arriba Que de hecho me he cagado al principio del todo Y no ha hecho nada Sí, ya ves Ya ves ¡Madre mía! Qué desastre Cocina, voy a seguir pillando Y esta partida yo juego con Capcom, tío Vale, pillas un Capcom Voy a ir yo con un castle Y podemos hacer de pastelería, ¿no? Sí, sí Porque ahora cuando pegan un Pepo y rompen el castle No se rompen los Capcom que hayan detrás, ¿no? No sé, te acabo de inventar Antes se rompían, creo Antes se rompían Y creo que ahora no Creo que ahora no Diría que no Pues no sé Puede ser una colada Puede ser... A lo mejor es una colada El primer triple del día, chavales Vamos Recuerdo que me decías a mí esas cosas No, es que te tiras muchos triples Y yo, ¿para qué? Yo te he ofendido Digo, ¿cómo? Digo, que vámonos, mientas Hombre, que no, vamos Como todo, joder, no te joder Y lo Pablo dice cosas como esas, ¿eh? Jajaja El judo perro Jajaja Vamos a probarlo, vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Y ahora a probar Has probado La escopeta de esta De Clash De Clash De la Super Sword Sí, pero la has probado con ella y tal No, no Es que no entiendo No entiendo ese cambio ¿Por qué le han puesto a Super Sword y a Clash? No sé Porque si me tienes que quitar la SMS Claro Pues vale, pero Con la pistola que no ha coge nadie Claro, vale No sé Solo esto por aquí también Vale Venga Listo por aquí He puesto dos conjuntos en el Castle Ahora le meten un Pepe y lo rompen los dos Ya verás A ver, yo diría que ya no pasa eso No lo sé No lo sé Yo creo que es una columpiada Ahora veremos igualmente, Paul Que si pasa, dices tú Yo no Es verdad, tienes cuatro Amaro arriba Deja a Amaro Voy a cerrar a punto Eh, eh Sí, efectivamente lo han rato Con nada, chavales Confirmamos, ¿no? Primer triple del día, chavales Efectivamente Pero vaya puta mierda Entonces, claro Entonces, Kazkan ¿Qué pasa? Pues, Kazkan, nada O si, otra vida, vale Ya, no Bravo Pero esta partida ¿Qué estás haciendo en esta partida? Los temas Bueno, no, vale Sí Toma Me la como yo Vale, al fondo La furgo, la furgo Ya puedes matarlo Por ese avito que te he hecho Mira arriba ¡Neo! ¡Venga, vale, Pablo! Sale, sale Ahí Tío ¿Va a ser el mismo Pavo que va a decir eso? Gente, me tenía que unir He hecho una estrada La verdad Tendría que haber ido a matar Lo de ti Ya Bueno Ese C4 lo ha llegado Guau Ese ha sido súper épico Tío Que ese C4 hubiese llegado Pablo Que estoy leyendo el chat Púndeme El tío que ha dicho Esto es porque yo Dice mapa Yo no tengo el chat Y luego dice Yo no juego con Wildhackers Y se ha ido Ojo Es que se ha ido a la partida No, en serio ¿Qué le pasa a la gente? El tío dice que estamos a sábado La gente de verdad No lo entiendo A ver También tengo una cosa ¿Y si el sí a este chite? ¿Te piensas que es chito? No, pero No sé ¿Sabes? No sé No sé La verdad Esto, esto, esto Mátame y lo vemos Sí Venga, va Vale Te mato y lo vemos O sea Eso, chavales Aquí hay que Quiero decir Aquí hay que ir improvisando Si vemos oportunidad de vídeo Nos levantamos Como si fuésemos tiburones Coño, mira aquí Ahí vino afuera Digo Pablo Voy a por ahí Pero eres un baiteo por ahí duro Y también te he salido a morir Vale, te mato Vale Déjame reforzar Me cositas y lavar Vale Vale Ah, pero ahí estoy yo también Dime Pablo, con todas las babas por fuera Para matarme Te mato, te mato Y te conférate Coño, que respeto Te iba a hacer igual más ya Pero te he dejado ya Sí, sí, sí Sí A ver De primera ¿Tú crees que lleva algo el muchacho? No, yo creo que no Es el que ha pegado el one tap De Hawkeer Yo creo que no Voy a abrir por aquí todas estas vainas Recuerzo Yo creo que para nada Vamos Yo creo que tampoco, la verdad Me refuerzo estas dos y me pegas un one tap Bueno, puedo hacer eso Aunque ir hacia ellos Vale Y así, para que no te vean Como que me has matado tú ¿Sabes? Sí Ah, ¿no puedo poner? No puedo poner dos Kazkan en el mismo sitio En una ventana Tiene que ser uno izquierda o derecha Hostia, no sabía yo eso ¿La misma no pede eso? La misma no puedo poner dos Kazkan seguidos Es tipo la izquierda, ¿sabes? A ver si me mata Que te mata a ti Y le das la info donde está Y lo mato yo Tío, no quiero matar Sal, 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 sal Y que te mate, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, tenga que un blitz Se me mata bien Vale, ya está Digo, no quiero matar Porque me lo queda uno de vida Voy a verlo Ah, bueno, me encanta, chicos Voy a verlo de también Ojo, ojo, eh A ver Ojo, eh Hoy va, pues No me harías esto A ver Ojo, ojo, ojo Oj, ojo, ojo No me lo puedo creer No me lo, no me lo Ostia Wow Ostia Mira, mira, mira Qué locura No puede ser Tú exageras, Pao Tío, en cuanto... Es que ha salido por un tío de fuera Digo, vale, lo ha podido escuchar, porque yo he venido Justo en mitad de tal, ¿sabes? Ah, encima se queja Pero luego ya cuando estaba andando Isaac fue solitamente a mirar una pared mientras andaba Escúchame, lo mato yo primero Le damos un try Vamos detrás de él y lo matamos Yo creo que sí Es que no quiero matar del tiri, vamos a ver Quiero ver cómo... De hecho, esta partida Mira, me lo sé Ah, escúchame, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, que la vi Vas a ir directamente al punto y te vas a poner a plantar Sin disparar y sin nada Seguramente ganemos, hacemos eso No, no, no Porque tú, si son listos Te van a dejar plantar Te van a dejar plantar Y te van a dejar plantar Y ellos van a difusar Y así van a ganar Que se, que se, que eso se está haciendo Que eso lo hice el otro día Y lo está haciendo ahora mismo todo el mundo Coño, que hazte caso Hazte caso que sale Ya, pero pelo pelo Yo soy caramelo que no me conocen ni en mi puta casa Ya no, pero que da igual, da igual Te pillan la idea Hazte caso Vamos a ver Te dropeas de la, de la, de la, de la claraboya Y te pones directamente a plantar A ti Yo creo que dice el atontao este Que este seguramente es de, es de, va en premade Le dice, él está jugando como una smurf O, dice, solo soy un jugador normal en plantillo Tampoco tienes que ser muy listo para saber que ese tío está wallhackeando Cuando literalmente ha pegado Pero literalmente dos wallhacks Atrás de la ventana y luego atrás de una puta ventana Y además tiene una puta kicker Exageradísimo Exageradísimo ¿Dónde está el pavón? Eso es Muerto Bueno, bueno Vale Amigo, no se negocia con terrorista Bro, pero estoy exagerado encima, tío Pero muy exagerado, en plan, que me estás contando Don't cry me, bro, don't cry me Vente pa' caro, vente pa' caro, vente pa' caro Voy, voy pa' allá Nada, este me dice que Eh, bueno Bueno, hitchamberrandom Un platino bot me mató, jajaja Ah, bueno, en verdad, igual Caos, ya hemos matado al este Ya no, vale, ya no hagas eso Vale No, no, no Eso es cuando no Eso es cuando no podamos matar al hacker, caos Oh, me la pegó en formadores Disky, disky Es verdad, voy a reportarlo, tú Superísimo video Denunciar Eh, sí, aguapé, bro Trampas ¿No? Sí Sí Aquí lo he dicho, tenemos que perder las máximas rondas posibles A mí me da igual que sea lo que sea Este tío no va a ganar la partida No, no Mira, se ha bugueado eso Sí Sí Pero súper descarado, o sea, porque cuando el tío está dicho Además te lo he comentado, en plan, tío Eh, ha dicho lo de aquí En plan, eh, esto es bloqueo de este mapa No sé qué, no sé cuánto Y dice, no jugo con wallhackers Sí, pero ha cogido y se ha pirado, ¿sabes? Sí, sí, sí Uy Uy Ya verás como la gana este tío, porque los otros son unos, vamos Son amigos Son amigos, ¿no? Voy a ativarme el chat ¿Vis, tú eres primer? ¿Vamos a tirarme? ¿Vamos a tirarme? ¿Vamos a tirarme? No sé No sé ¿Y por qué estás defendiendo a este hombre? ¿Si, si, 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 si Es normal, ¿verdad? Es igual hacking WTF Nah, es que Lógicamente está deprimado, eh Ah, ¿se ha ido? Ah, no ¿Se ha ido? No, no, es el del otro equipo Espérate que todavía ganamos esto, no me lo puedo creer yo, eh Pues sí Es lo típico, gente Que ves una persona literalmente en una killcam wallhackando No, mal Que eso, ves en la killcam perfectamente Como, coño, como difala a través de la pared Saloteo, además sin sentido ninguno, ¿sabes? Porque él ha hecho eso Sí, ¿no? Y de repente, no Él juega normal, no sé qué es el plan, tío No, pero que A ver, entonces Entonces el pavo este se ha salido Porque sabía que era chito el de nuestro equipo Claro Claro Es que le ha dicho Dice, yo no he jugado con wallhackers ¿Qué es el chía este, no? Perfecto Claro Y luego está el vídeo este, que es tonto Dice Ve a mirar la repetición y juzgar, guys Tío, que eres muy tonto, hijo Este me ha reportado también Por Por el con el tonto Es que si eres amigo O si no eres amigo es un tonto lava Estoy con el sentido Ahora lo matas tú, ¿vale? Y te llama Y dice Un platino uno Un platino uno Un platino Bot me mata a mí Un platino dos Bot Tremendo me dice Joder, macho Esto te lo hizo Y además que se nota cuando literalmente En cuanto hemos visto Mira, la primera Mírame el trompado Voy Yo justo cuando me había matado y tal El tío saltaba por esa ventana Y justo la he visto Digo, bueno, vale Digo, puede ser una kill normal Pero luego cuando he ido para arriba Y ha hecho wallhackers A través de la puta ventana Exactamente En la misma posición donde estaba Sin cámaras ni nada Es en plan No, no, es descaradísimo Y luego disparando En el garaje pequeño También a través de la aplicación Sí, sí Es súper descarado Sí, sí Ah, bueno Luego podemos ver a Kirkan Igualmente, eh Podemos verlo así y tal Sí Sí, lo podemos comprar Estar atento de ponerte En su posición, ¿vale? Para pegarle un tiro ¿Dónde está el pavo? En mercado Vale, sí, sí ¿Puede cambiar? Ahí está, sigue ahí Vale Amigo Estado de fecal, pavo Sí, no, sabría que le iba más mal Es muy tonto La verdad es muy tonto Me he metido una cosa Esto ya para ganarle Y ya está Porque Sí, ya está Te he visto Y ya no podemos matarlo Hay uno detrás de la barra, ¿vale? Guau, es un tachanka No han cerrado nada, tú Entrar de aquí al pavo Le puedo tirar una piña, ¿no? Hostia, tú me he confundido Aguanta, que quito eso La piña Hostia, de marzo De entra de entra O sea, tiene que ir a la entrada O sea Es ¡Eh! Marda No se puede hacer mucho más gente ¿Por qué? Porque la siguiente ronda Ya vamos a tener los dos esto No sé qué Bla, bla, ¿sabes? Ya En una maldita En una maldita En una maldita En una maldita Todo descarado A ver Mira, a ver qué es lo que está mirando el tío Ah, mira, voy a ponerlo Detalle ¿Hala? Pues por poner algo, la verdad Sí, por aburrimiento, yo creo Sí Más malo el tío Más malo el tío, de verdad Yo no entiendo Ojo Ojo que va Mira, mira Sí, sí, sí Mira, mira Madre mía Madre mía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mira, mira ese, mira ese Mira esto ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo puede ser la gente tan en su normal, tío? En plan Yo si tengo un cheat Y alguien me pilla Pues coño, pues lo digo Lo que no vas a hacer retrasa como este Mira este Madre mía ¿Pero qué haces? Jurecito, tío Es que lo sigue literalmente, tío No, no, no Que lo sigue Es que no Y lo peor que yo No sé cómo nos hemos dado cuenta, tío Tío, estoy mirando todo el rato Ya ves Ya ves Aquí me han pegado a mí Claro A ver este Venga, ya está muerto Venga Uy Qué malo Madre mía Es el típico tontito Que viene de De qué sé Tiene una vez que hace Lalear el celular para otro Mientras dispara Que no da ni una Así que Ah, está disimulando, ¿no? Sí No, no, no No está disimulando Pues sí, sí, sí Está disimulando Sí, está disimulando Está Claro Ahora ya Toma Venga, le ha visto la puntita Ah, pero esto Por eso a mí esta kill, por ejemplo No me había sonado rara, ¿sabes? Claro, claro, claro A mí esto me ha parecido algo normal Se ha puesto a piquear de manera normal Y luego de repente Bueno, lo mata Digo, vale Pero te pones a ver desde el principio Que lo estás siguiendo A través de las paredes Es como en plan Es la última baja Voy a disimular, ¿sabes? Sí, nada Super XCOS No, 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 no ¡Gracias!